Pero, a ver si estás en el mundo, en el mundo del eléctrico, si fuera el derecho al líder del este, dice una idea que solo lleva a mi suerte. Hay muchos sueños que vivir, también reunidos para compartir. A ver qué diste el corazón, qué más puedo decir si suena esta canción. Aquí se pone mejor, aquí se pone mejor. Esa fiesta va a empezar, nos tenemos que animar, hoy podemos disfrutar. Venga a bailar, venga a bailar.